Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Ciber furgoneta, ciber sexo Es que no he entendido nada Marvin, no has aguantado el suficiente, tío Iba a decirte jugar 2S ahora al terminar, tío Marvin estaba más tilteado que una vaca, eh Yo estoy literalmente 2200 pedado O sea, creo que estoy 2206 o algo así No sé si te has subido Como dunqueo, eh Estoy una puta cabra Eso es verdad ¿Te gustó o qué? Me ha encantado, bro Qué bolas Oye, vení a comenzármelo, tira para allá Casi, eh, casi es un bolas Queda a todos que venís de parte de Marvy Marvy Jojo En 4K Como te quita, eh En fin Qué bueno eres, bro Toma Pero este tío, ¿qué te pasa? Está imperativo ahora Yo no puedo, eh No hay que un bua Ua, pira con morata, eh Vení en el wake up, que te come la tostada No, no, déjalo que la toquen Dime, dime que no te busco Yo sí, sí, puedo ser Qué bien, tienes bus ahí, bro No me digas que es el gol, que entonces me pongo triste, eh Tranquilo No te pongas triste Never give up Ay, la toca Eso es el gol ¡Joder! ¡Pua! A ver, esfuérzate un poco más, nene Es verde Me la para, tú Es muy bueno Sí, sí, me está viendo ¿Qué cojones? Tranquilo, nene Nada, un codapso Tranquilo Medio Toma Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Ah! No me pego, tío Era piqueada, eh Bro, es que me he quedado sin bus de último momento Ah, pero te vas a ir antes de Marvin, ¿no? Vas a jugar mal, ¿no? A Junior Solo vuelo, eh Toma, bro Ya no me ha frenado el coche, tú Sí, torre Joder, bro Oye ¿Sabes cómo? Estamos de puta madre, eh La verdad es que le iba a pasar de hecho y al ver que no había nadie No, no Me he petado Apiado el turbo Me acaba de aparecer Sí, eso No, esto ha sido duro Uh, uh, uh En 4k Fuera Hostias, no lleva esa, eh Yo estoy mid Toma, bro No, es que no hay busto No, es que no hay busto Que golas No, es que lo que Bueno, bro Gracias Ok, bro No se puede tener toda la vida No se puede tener toda la vida Comocuro mid, eh Soy pro player Pinch ¿A mí? ¿A ti te bopea? ¿Bopea son tacks? Sí, qué golas. Y ahora remata a Nene. ¡Joder, bro! ¿Qué? Le he pidado turbo. Sí, Nene, me ves. Toma. Y Rijo de Aikabu, bro. No, no. Y este también a mí. He f***ed a Aikabu, ¿eh? Creo que así no era. Creo que así no era, ¿eh? Allá voy. Sí. Toma, Nene. Es que vaya pegando dos metones a través sin querer. Todo el resto triste ahora, ¿eh? Cago en la p***o ya me hemos pegado ahí. Arriba, arriba. Quería hacer pinche. Ah, sí, bro. Estuvo cerca. Buah, esto es un jodido, Chava, ¿eh? No, no, estamos bien. Estamos p***o de madre, bro. No, tampoco te crees. No, no, estamos fatal. No, no, estamos fatal. ¿Cómo está la tía Carmen? Fatas gracias, ayuda. La tía Carmen, bro. ¿No has visto ese meme? ¿Cómo estás tía Carmen? Fatas gracias. ¿Tú ya? Sí. ¿De hecho? No. Pero, ¿por qué ha sido tan flojo? Que estás flojito, bro. ¿No vas a ir al gym? Sí, estoy duro yendo al gym. ¿Qué hace ese tipo? Una más, una más. Te va a destruir dos torres, ¿eh? Cuidado, nene. Quiero hacer dos bonitos, tío. Bro. Bro, ¿qué? Tú f***o. Me quieres mumpear, ¿eh? Me quieres ver muerto, ¿eh? Me quieres ver muerto. Me están mumpiando, bro. What the f***? ¿Socó a mi coca, no? ¿Alguien llega ahí o voy yo? Yo voy, bro. Yo voy de nuevo, ¿eh? Yo voy otra vez. ¿Quién me ha venido a matar por la p*** cara? Toma, bro. ¡Ha llegado! Corre, está ahí, está ahí. Sí, a cross. No hay nadie. A cross. Qué golazo, Stake. No, p***o. ¿Otra más? Bueno, está torce. Está ahí, en p***o. He pegado uno. Hostia. Hostias. 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 Cago en. ¿Medio? ¿Jodes? No, no, no. Hostia, ese pepó yo no lo veo, ¿eh? Sí, nene. Arriba y dopo. Hickeada. ¡Nooo! ¡Hickeada! Oye, se le tiraba el p***o. No, no, no. No tenéis reset, Chil. Pero quería tomar el reset, bro. Literalmente quedado vivir gracias a eso. A esa m***a. ¡Qué bien! Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, ¿no? Otra vez pipí, divertraco. Me parece una barbaridad. Mira, este ha estado durado con puertas de mi culo. Mira. Cóvida. Ah, esto es la final, si. El King lleva el coche de Fast and Furious o el del covete en el culo. Pero lo que no sabe es que es mejor el Super Truck, ¿sabes? Ahí está, ¿veis? Tiene pinta de ser el Murph FNK, también te digo. No sé quién será, pero tiene pinta de que es pesadete. Están pesaditos, ya lo he visto, ¿eh? ¿Qué voy a esperar? Ay, no lo he matado, soy ciego. Espírate, espírate, espírate. Tienes tiempo, 37 por 2 gols, y tú, 100 dólares. ¿Yo o la whole team, bro? Se va a bompear, ¿eh? Quite hard in the final, bro. ¿Yo? No sé si. El Giovanni Dos Santos es bien de pesado, ¿eh? Me cago, eh. Me cago. 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 Gran futbolista, ¿eh? Ya ves. No estoy seco. Venga, vaya pase, tú. Torres, ¿estás? Sí, sí. Hostia, vaya toque, tú. ¿Otra más? Quería peinarla como Morata, pero que no hay manera, bro. Hostia. No tengo guste. Este no para de morir, ¿eh? Me cago. Me cago. A mí también me cago. Toma. ¡Qué bien! ¡Como la peino como Morata! ¡Como Morata! Buen pase. A la derecha, torre. Es que cago, vamos. Magia. Magia borras. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Te lo he golpeado, ¿eh? ¡Ay! ¡No me he hecho el Void Dashboard! Me roba el bus. 2-0. ¿Alguien? Qué bien, torres. Han dado one. Sit towers, sit towers. ¿Vienes? ¿Estás ahí, no? Voy, 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 voy. Tranquilo, ¿eh? No tiene Netflix, ¿eh? No tiene Netflix, ¿no vas tú? ¡No vas tú! ¡No vas tú! ¡No vas tú! Aquí ha dado un último toque, bro, que no se ve con mi puto ping, ¿sabes? ¡Tras de Dumu no se ve! No se ve, bro. Hay quien sí. Cuatro es poco. Casi. No me voy a matar, ¿no? Estoy neto a la derecha. Cuidado, bro. Sí. Tuve. Tuve. Te está aquí. ¡Ahí va! ¿Dónde me ha mandado tú? ¡Buah! ¡Hostias! ¿Pastback? ¡My bad! ¡Qué bien! Nada, es que no se lo esperan, ¿eh? ¡Ay! La recubrica que había hecho había sido rica, rica. ¡Qué grande, Kovic! Son 44 meses. ¡Qué bien! Funciono el pito, bro. Entero, vamos. Pronto los cuatro años. ¡Ay, hijo de puta! Ya tenías el double, ¿eh? No, no lo tenía. ¿Qué hacen? Con Ash. Sí. Sí. No. Me esquivo. A ver, la hombre. No tienen tercero. No tienen tercero. Sin boost. Echa la pa. Nosotros tampoco. Ya no, bro. Ahora nosotros no tenemos tercero, bro. No lo he matado, tío. ¿Eh? Sí. ¿Pero por qué no muere? ¿De qué está hecho? El aluminio. ¿Eso es verídico? Sí. Con la Cybertruck. ¿Tienes dobo? Te golpeo. Bajo, bajo. Dios. Sube la mano y grito algo. No veía con el palo, tío. Le pone el palo ahí y no veo nada. Chupas. Le pones el palo, bro. No. Me están bompeando, bro. Joder. Bro, me vinieron a pegar entre dos. Uno me bompea y cae en el otro y me mata. Voy primero, eh. No tengo boost. Voy yo mejor. A ver, yo solo me avance como la gordita que soy. Aguanta, torre. Estoy llevando. Ahí no me... No me ha parado. No me ha parado. ¿Sabes qué es lo jodido? Que cuando me vienen a bompear... No es que no tengo boost ahí, eso no llego, eh. Yo pensé que iba a torres. Estoy detrás, en portería. No tengo más boost, eh. No tengo más boost, eh. Y torres, medio. 1-1, torre. 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 Sigo. Dale, Brian. Estoy seco. Está bien. Me han empujado. Es de torres, ¿no? Estoy detrás de ti. Me han empujado, así que tienes que... Hostias. A ver, no mal. Tiempo, tiempo. No va nadie. Estoy media. Yo tengo pocos boost. I'm back. Lo sabía, tío. Cuidado, stake. La tiene, la tiene. Sí, sí. Me viene a bompear. Lo he esquivado. Hay boost atrás, stake. Estoy enfrente. Estoy mid. ¿Sedding? No, no tocó siling, bro. No, no tocó siling, bro. Sí, sí, sí. ¿Tres? Corto, corto. Corto, nene. Qué bien, nene. Qué bien cortado, eh. Qué bien. Otra vez MVP, eh. Vamos allá. Otro. Backride, backride. Vale, papu. Dale. Intento. Toma, pues. Bueno. ¿Quién me da regalas, pues? Estoy medio. Yo confío que me va a caer el ladrón. Creo que esa ya no estoy medio, eh. Voy ya. Está ahí, eh. No llego a peinarle a como Morata. Creo que ya no estás, eh. Voy ya, voy ya. No te has herido, tú. Voy a hacer challenge. ¿Tienes boost, Torres? No. No, no tiene. Ahora sí, ahora sí. ¿Y ahora? Me ha dado. ¿Bompea? No me va, nene. He intentado bompear, bro. Es que se me ha ido el coche solo para el lado, tú. Voy, voy, voy. Ay, va, toda verdad. O sea, he dado dos veces a las ticas que no eran. Tranqui, tranqui. Vamos a forzar. Bro, le bompeo en mi pantalla, eh. He estrogueado. No. He estrogueado, he estrogueado. Vaya toque de mierda. Lo peor es que me has caído encima sin querer, bro. Que toque de mierda ha dado, tío. He dado muy fuerte con el capó, tío. He intentado recuperarme con lo que pude, bro. Verecha. ¿Verecha? Sí, está aquí. Sí, está aquí. Sí, está aquí. Haber hecho fake, pero no sé si se ha acordado. Cuidado. Buena. ¿Cómo voy tan fuerte con el capó con este coche, tío? WTF? La parte de arriba. Tengo tantas hostias. Me he dado mal, bro. Nice. Dos pavos ahí, eh. Sí, no me hace wave dash. Ahora sí. Sí. De verdad, no me paro de llevar hostias. ¿Qué está pasando? Ya he vuelto. Bueno, estoy detrás. Ay, no llamo. No llamo. No llamo. No llamo. No llamo. Es el de empuje. Es el de empuje. Cuidado. Tiene solo un mid. Te voy a bumpear. Está bien, está bien. Qué putas ni peadas me ha pegado, tú. Está bien, está bien. No llamo. No llamo. No llamo. No llamo. No llamo. No llamo. Y o sea... Hay otra piqueada. Joder, bro. La verdad es que paniquea ahí. Yo no lo vi, la verdad. Cómo me lo ha metido, tío. Le ha dado con las ruedas, le ha dado flojísimo, tú. Cojones. We got this, we got this, guys. We got this. Hay drops. Sigo. Hay otra piqueada. Hay drops de Apple, pero no de Rocket. Buena. Qué bien. We come back, we come back, we come back, we come back. We come back. Va, Netzu. Sigo. La pongo derecha, Paty Torres. Un regalito, ¿sabes? Y plan, pa. Han hecho lo mismo, bro. Me han robado gusto, además. Que tú digas regalito, regalito. Te he encontrado, bro. No. Tortón, que me acabas de pegar en el creative. Qué coño ha sido. Más fuerte que el que yo he dado ya a Torres, eh. Pesito. ¿Qué están haciendo, bro? No entiendo. No sé, pero entre aquí. Alguien de entre. ¿Cómo te ha ganado el 50? What the fuck? Lago, peo. No te bus. ¿Alguien? Maldrao. Está fatal. Pero está... Está mal de muertos. Este muñequillo. Está avanzado. Cuidado. ¡¿Cuidado?! ¿Cuidado?! ¡Ay, Nova Gol! Me cago en mi puta madre. Vamos, voy a agarrar el salto de muy dejo Buenos días No llego el, creo Está bien, está bien No es gol, no es gol No tengo mucho, eh Estaba con 0-1 No podiendo No, él le he dado muy fuerte No llego, no llego Me cae encima, tío Bro, qué bote de mierda, what? Qué mierda Soy último, eh Joder Cuéntrate Fueron 12 Me ha robado el bus, me cago en... No tengo nada, eh Te he petado uno, tú Alá Es como, fuck Game 3 Qué bien trabaja, bro Torres No Un poquito de compras, a ver si ganamos, bro Qué tanto pesas Qué bien Puedo esperar Puedo esperar Voy yo Bueno, buena suerte, bro Llego yo Estoy seco ahora Necesito un poco de vida Está jodidísimo Estoy yo No van a nadie, eh No le he dado No le he dado No le he dado Sigue, sigue Sigue, sigue Como puedas, bro Eres un warrior Oh, te va, pasa Sí, sí, nene Me ha aplastado el coche de él, bro No He vuelto Voy a, voy a Otra, otra rápido Otra, otra, sí, sí Sí Vale, ¿y tú? Ha salido muy flojo, bro Oh Puedo a Torres, mid ¿Voy a Nene? Sí, voy de nuevo Otra, ya Ay, qué mal he hecho Un pie al portero Puedo a este Qué mal le he dado, por Dios Ahí estoy Y otra es ¿Hadía ahora? Nene Otra más Ay, qué pena Puedo a Torres No llega, eh No llega, no llega Hostia, Nene, cabrón Le he pegado más Cuidado Voy a jumpear, eh Pero tengo cero Ah, bueno. Voy yo, voy yo. Me troleo. Ay, no me da tiempo. Estoy ahí. Cuidado, cuidado. Nice. Pégale, pégale. ¿Le he umpeado? Le he umpeado, le he umpeado. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya no puedo, ya no puedo umpear, eh. No, que mal le he dado y no me he empujado. ¿Le he umpeado? Sí. No estoy ahí. Por favor. ¿Le he umpeado? Igual me sirve. Ah, por eso. Joder, mira que eras cuadrazo, tú. ¿Tienes? Está bien, sí. Sigue. No tengo más. Tienes boost en esquina torres. La falla. Está ahí, ¿verdad? Yo estoy backboard. Dale esfuerzo. Esfuerzo arriba. Qué mal de edad, chavales, creo. Fierro. 24. Estoy en backboard. Eso no, yo. Voy a ir, tío. Voy a ir. Otra, otra, otra. No, tú y este. No, que te has herido, tú. De atrás. Va a pasarme la... Pero esta gente quién es, tío. Está rusheando, eh. Oye. Dale. ¿Te ha bicho, de verdad? Que me cae encima y no me deja saltar. Oye. No le doy, no le doy. Oh my god, my bad. Oh, que buena. Cha cha. Un PA. Nice. Salvado. Pide torres. O PA. La dejo ahí. La dejo. No tengo un mapu, bro. Me están jodiendo. Cuidado esto. Te he matado de medida, pero tú. ¿Eh, tío? ¿Sí? Nada, por. Oye. Ah, nada metido. Puedo cortar. Le un pie. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Ya come. Bueno. Estoy ahí. ¿Tú ya nene? No, no, no. Estar. ¿Tú ya? Sí, vale. Voy a. Está bien, está bien. Corto a él. Sí. Voy primero, voy primero. No, 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 me tiró, me tiró. Dale, dale, dale. Está bien, está bien. Hay un humilde. Joder, tú. ¿Cómo juegan esto? Qué pesado esto. Este es jodísimo. No he pillado el bus ya. Qué buena. No, no, no. No hay ni un puto pad, chicos. Hay boost en la esquina, hay boost en la esquina. Hay boost en la esquina. Hay boost en la esquina. Está atrás, tío. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Tengo 50 atrás. Cierro el boost. Es medio awkward. No, no. No pego. No pego. Menos mal. No pego. Ahora sí. Está bien que se da coma. Ay, se da, ¿no? Medio, medio, medio. ¿Tú y a Torres? Sí. 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 Free, free, free. Al lado, creo. En este. Sí, ha llegado porno. Qué buena. Let's go. Hemos ganado, tú. Qué pesados. Qué locura, tío. Qué pesados. Y otra vez de mí. Me estoy metrado que mejor. Joder, bro. Qué locura. Qué pesados, tú. Esto sí que es un torneo SSD que vale la pena, tío. Fuente así, tío. Ya te digo yo que hemos perdonado dos, eh. Joder, ya ves. Sí, sí. El tuyo me ha odiado, eh, Nene. No, es que el mío yo le he dado raro con el capo. O sea, es muy rara la... No me acostumbro. Vamos a ver, tío. Saludos, Fenix. Nice. One out. Checking out.